En una colonia modesta, había una princesita que se llamaba Cenicienta Bomboncito. Y la historia comienza así. Ah, ¿por qué me tocó este mundo? Sí, yo soy una persona muy buena. Mi hermana está y mi hermana está no me quieren. Yo me cansé de tapiar y limpiar todos los días. ¿Cómo se está? ¿Qué pasó? ¡Venga! ¡Bomboncita! ¡Bomboncita! ¿Qué pasó? ¡Venga! ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué están haciendo esas chakras tiradas ahí? ¿Todo el día no las pueden recoger? ¿Tú crees que porque las dejé ahí se van a recoger solas? ¡No! ¡Tú tienes que recogerlas! ¡No, mamá! ¡No, bomboncita! ¡Mamá no! ¡Madrastra! Ok, mamá no la está. ¡Pues rapidito! ¡A limpiar! ¡A limpiar! Ya acabé mal hasta ¿Y luego? ¿Te falta barrer? ¿Te falta trapear? Te faltan muchas cosas Yo te había ido todo sucio Ok Y ya no me molestes que estoy muy ocupada leyendo el periódico ¡Aaah! ¡Aaah! Este no barre bien Mejor voy a llegar a la grande ¿Y ahora qué estás haciendo tú? Estoy desplieando Yo no te dije que trapearas ¡Vete a llevar los trastes! ¡Mámano! ¡Ay! Toma la cesta muy difícil Ok Ya debo que le voy a llevar los trastes ¡Mámano! 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 ¡Mucho trabajo que te hace! ¡Mámano! 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 Hay un plato. Hay mucho que limpiar. Estoy muy cansada. Me huelen los pies. Mejor me voy a ir arriba. ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, niña? Me voy a acuestarme. ¿Que qué? ¿A descansar? Pero si estás muy joven. Tienes mucha energía. Eso dígamelo a mí. Que mírame, aquí estoy bien cansada. Leyendo el periódico. ¿Qué quieres? ¿Que yo me canse? Ok, ya me voy a trapear. A ver, a ver, a ver. Así nos trape. Trape con el trape. Para que no quede rayado. Bueno, ahorita vengo. Me siento muy, muy agotada y muy cansada. Tú síguele trapeando aquí. A rato regreso. Voy a terminar rápido para que mi madre esté contenta. ¿Qué estás haciendo la bombosienta? Estoy limpiando. Muy bien, que quede muy limpio. Ay, me cae bien va la bombosienta. Se cree que la más bonita. ¿Qué haré? Ya sé. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? O. ¿Qué te ha hecho? Sí. ¿Qué te ha hecho? O. ¿Qué te ha hecho? Una paleta. Sí. ¿Cómo te ha hecho? Ay. ¡No. Porque son muy malas conmigo Y son muy buenas Y mi abriendo la paleta Ya, cómetela Está sucia Claro que se limpia, cómetela Ay, mi paleta Mi paleta Pues me limpia todo Tengo cosas que hacer Ay, yo termine Gracias a Dios, yo me voy a ir de arriba A acuestarme A descansar Voy con mi malasta Malasta, yo termine Ay, deja que me dé masajito aquí el sillón Mi hermano malasta Me aventó la paleta ¿Y qué tiene? No pasa nada ¿La limpiaste? Sí No pasa nada, todo está bien Todo lo que hace Daniela está bien Vete a descansar Ay, esta niña me viene a molestar en mi masaje Ay, estoy tan cansada Ahí voy Que ahí voy Ahí voy ¿Sí? Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿La familia Cárdenas? Sí, aquí es Sí, le traemos una invitación del príncipe Para que asistan al gran baile ¿El gran baile? El gran baile ¿Y quiénes están invitados? Todos En su casa Ok ¿Todos? Todos Todos los que viven en este hogar Bueno, ok Claro que sí Ahí estaremos sin falta Dígale al rey que le mandamos saludos Gracias Daniela Daniela Vamos, sienta Baje ¿Qué pasó? Nos llegó esta carta La voy a leer con ustedes Querida familia Cárdenas Soy el rey Luis III Los invito al baile de coronación Que se llevará a cabo el sábado A las 7 de la tarde En el Castillo Real Vengan de etiqueta Con un vestido hermoso Nos invitó el rey A su coronación este sábado Así que tenemos que alistarnos Y preparar unos vestidos hermosos Pero Tú, bomboncienta Como no tienes vestido No vas a ir Te quedarás limpiando la casa Mamá, ¿y entonces yo se puedo ir? Claro, querida Tienes demasiados vestidos hermosos Y tú, bomboncienta Ni uno Estamos invitadas Al baile real Baile real Baile real Baile real Quiero vestidos huevos Para ir a la fiesta ¿Qué sé, gatita? ¿Qué sé, gatita? Me preocupo que venga la hada madrina ¡La hada madrina! ¡Yeah! Hola, soy tu hada madrina Y te voy a conceder un deseo ¡Bomboncienta! ¡Ah, madrina! ¡Ah, madrina! Quiero tener un vestido bien bonito ¡Muy bien! Te voy a conceder este deseo Le voy a hacer un vestido bien bonito ¡Bomboncienta! ¡Párate por favor! Y ahora, gira y gira Y gira muchas veces Y te voy a conceder tu deseo ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonita vestida de bombones! ¡Lle voy a hacer un vestido bien! Con este vestido muy bonito ¡Voy a ir a la fiesta! Jo, me llamo abuela a la fiesta ¡Adiós! Buenas noches Buenas noches Venimos a la fiesta del Príncipe Luis ¿Alguna invitación? ¡Sí! Muy bien, familia Cárdenas Así Pásenme, por favor Vamos ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué elegante fiesta! ¡Se ve todo el mundo! Toda la ciudad se ve desde aquí, Daniela ¡Ahí está el príncipe! ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Dani! ¡Señora Alma! ¿Cómo están? ¡Hola, príncipe Luis! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Hola, princesita! ¿Cómo estás, Daniela? ¡Bien! Gracias por invitarnos a la fiesta en el palacio ¡Qué bueno que vinieron a la fiesta! ¡Vamos a bailar! ¿Le permite una pieza con su hija? ¡Claro! ¡Gracias! ¡A la fiesta del príncipe! ¡A la fiesta del príncipe! ¡Sí! ¿Y la invitación, señorita? ¡Me tengo! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Eres bombossienta! ¡Perdone usted, madame! ¡Pase, por favor! ¡Bomboncienta! ¡Oh! ¡Pero qué belleza tan bonita! ¿Es Bomboncienta? ¡Dani! Permíteme un momento Voy a bailar con Bomboncienta ¿Me permites? ¡Gracias! ¡Bomboncienta! ¿Cómo estás, Bomboncienta? ¡Bien! ¡Oye, qué bonito vestido, Bomboncienta! ¡Wow! ¡Esto es puros bombones! ¡Tiene bombones! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Puros bombones de colores! ¿Me permites bailar una pieza contigo? ¡Sí! ¡Vamos a bailar! En una aldea muy lejana Hay una niña muy dulce y bonita Vive con su madrastra Vive con su madrastra Pero su madrastra Es muy estricta La pone a limpiar los pisos A limpiar la casa Todos los días Pero una hada madrina Pero una hada madrina Se le apareció Y cambió su vida El hada le dio un vestido Lleno de bombones Mágicos deliciosos La llevó A un baile en carruaje Lleno de luces Y colores grandiosos Conoció A un príncipe azul Y ahora es feliz Todos los días En una fiesta mágica Se convirtió Ahora su vida Bombón sienta Ella es Con su vestido Hermoso la ves Bombón sienta La princesa Llena de amor Dulzura y grandeza Bombón sienta Ella es Con su vestido Hermoso la ves Bombón sienta La princesa Llena de amor Dulzura y grandeza Guau Me encantó mucho Bailar contigo Bombón sienta A mí también Guau Qué bonito vestido ¿Quién te lo hizo? La hada madrina Me lo hizo ¿La hada madrina? Sí Guau Está Pero hermosísimo Qué bonito Pues muchas gracias Me tengo que despedir Me gustó mucho Que hayas venido A mi fiesta Gracias Mi besito Gracias Adiós Adiós Y recuerden amiguitos Si les gustó este video De Bombón sienta Dale manita arriba Compartelos amiguitos Y pícale al canal Adiós Ella es Con su vestido Hermoso la ves Bombón sienta La princesa Llena de amor Dulzura y grandeza ¡Gracias!